Tú sabes que le metemos fuerte, vamos a hacerlo, mira como que se está divierte Haciendo el rap, tú sabes, el rap, el rap, el rap, el rap, el rap, el rap, el rap Es lo que traigo el rap, vamos a hacerlo, mira que tú estás discutiendo Es lo que yo soy, 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 sigo, hago mira así, te rimo Mira chico vivo, mira tú no me coges, chichichichivo, chibato, chibato, tipo policía Vamos a hacerlo, mira, no te metas en mi vida, todavía no he hecho lo que quería hacer Así que déjame tranqui Estoy haciendo más, más, más temas, me voy a llevar todo lo que quería Estoy haciendo más, más, más temas, y esto no es tontería Ya habrá tiempo de dormir, ya habrá tiempo de dormir No hay tiempo para dormir, estoy haciendo más, más, más temas Lelelelelela, lelelelelela Lele lelelelelela tu sabes que nosotros nos tiramos pa atrás Lalelelelelela, lelelelelelela Lelelelelelelela tu sabes que nosotros nos tiramos pa atrás Mira cuando yo le meto, meto todo, vamos a hacerlo, mira yo no hinco los codos No estudio, estudio, estudio tanto Si hay muchos que han estudiado y están sentados El trabajo ya no hay Por eso este es mi trabajo con pie Mira le meto, guay De esto saco tanto, tanto, tanto Y encima me gusta como canta hasta yo Y vamos a hacerlo, esto flow Y mira que te meto todo, go, go Vamos a hacerlo, mira, este te cayó Y te falló porque lo querías fallar Vamos a hacerlo, mira, tírate toalla Mira y ahora yo le estoy metiendo Yo estoy siguiendo, nunca me he quedado Hasta atrás, vamos a hacerlo La, 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 la La, 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 la Tú sabes que nosotros nos tiramos pa' atrás La, 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 la La, 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 la Tú sabes que nosotros nos tiramos pa' atrás Si algo es sufrido no lo voy a volver a sufrir Mira tampoco voy a volver a llorar por ti Tú sabes que estamos aquí rapeando encima de Derby Tú sabes que le metemos tranquilos Vamos a hacerlo, mira, rapeando tequilo Y mira y encima yo lo vacilo Tú sabes que le meto todo con estilo Vamos a hacerlo, escúchame, amigo Escúchame, escucha, amigo Aquí yo sigo, sigo, rapeando, sigo, rapeando, sigo Tú sabes que cada vez que yo quiero rapear Empiezo le doy al play A la base que empiece yo a cantar Me ves cantando y yo detrás de la base Le, 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 la Tú sabes que yo siempre es cantar Le, 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 la Tú sabes que yo siempre es cantar No te te rías del que está sufriendo Puede que algún día te pase así Va a meterlo y mira, vine de por ahí No sé de dónde compí Pero le estoy metiendo aquí más rima Tú sabes poco a poco por encima Y encima cada vez subo más Nunca voy a bajar De aquí arriba siento vértigo Pero alguien dice que no me voy a caer Le, 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 le